Calidad, calidad incomparable, consentimiento, más a ver o más a ver, Vistarugo, el consentido en el amor, bailenlo así. ¡Una y otra vez! ¡Siempre en tu corazón! ¡Los padrón del Perú! ¡Ten las besas arriba! ¡Y las hielas arriba! ¡Servas y dos arriba! ¡Ahora! Agua del olvido no quiero tomar, para olvidarte que tu mal amó. ¡Entos pasas por besar tu inactitud! ¡Arriba la mano! ¡Todas dos mentiras, mala mujer! ¡Todas dos mentiras, falsa mujer! ¡Toma, toma, 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 toma! Agua del olvido, que quiero tomar, que quiero beber, para olvidarte que tu mal amó. Agua del olvido, que quiero tomar, para olvidarte que tu mal amó. Agua del olvido, que quiero tomar, para olvidarte que tu mal amó. Agua del olvido, que quiero tomar, toma, 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 toma. Como Mosa, como Muela, como Mosa, familia Primares, familia Martínez, ahora. Agua del olvido quiero tomar, cuando olvidarte de tu mal amor, a tus falsas promesas tú eres y tú. Ahora, todas tus mentiras pa' la mujer, todas tus mentiras pa' la mujer, le venden las manos al YouTube. Una mano, arriba, y dos brazos, arriba, una mano, arriba, más arriba, más arriba. Ahora, dos antiguos de la bar, cantando, bailando, gozando. Ahora, que me importa, si esto ya no me quiere, que me importa, si esto ya no me ama. Ya estás cantando. Que me importa, si no puedo olvidar. Toma, 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 toma. Que me importa, trataré de olvidar. Toma. Trataré de olvidar. Que me importa. Que me importa, si tú no me quieres, si tú no me vas a mojar, trataré de olvidarme. Tarde, de temprano, trataré de olvidarme. Tarde, de temprano, trataré de lograr el hombre. Ahora. Que me importa. ¡Eh! Díselo, díselo. Ahora. Si mis ojitos peoran. Ahora. Tarde, que me importa. Por qué me importa. De que me importa. Si mi corazón sale. ¡Salud! De que me importa. Si no me puedo. Olvidar. También me puedes. Tarde, de temprano. Y te toca. Y te nossa. Constranda. Peque me importa. working. T Eden,ifically. Bailando. Volvidar, Polanda. Entre cerveza y cerveza Entre cerveza y cerveza Me pronunció tu nombre Me pronunció tu nombre ¿Dónde están las cervezas? Señorita cantinero Oiga cantinero Cuéntame no sé qué me quedo borracha Toma Trato de olvidarme Borracha Borracha Solo por quererte Ahora Toma Trato de olvidarme Borracha Ahora Solo por quererte ¿Dónde están las cervezas? Hay que brindar Hay que compartir El momento más preciado El momento más inolvidable El momento más inolvidable Me pronunció tu nombre Me pronunció tu nombre Señorita cantinero ¿Dónde están los cerveceros? Venga cantinero Cantineros El momento más inolvidable El momento más inolvidable El momento más inolvidable Yo Solo por quererte Con mis amigos Vengo a tomar Toda la noche para Salud De esa manera puedo olvidar Todas las penas que tengo Yo Con mis amigos Con mis amigos Con mis amigos Vengo a tomar Toda la noche para mirar De esa manera puedo olvidar Todas las penas que tengo Todas las penas que tengo yo Y nos vamos 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 Con esta contradicción Gracias Radio Frecuencia Total Radio Internal Gira Agira 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 Como baila Como goza Ahora El plazadillo de la mar Mista vivo Ahora Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Amigas redondo Ahora Como baila, como goza Como baila, como goza Como baila Suavecito Riquito mamá, riquito papá Riquito mamá, riquito papá Papá, papá, papá Ajá Ahora Y tú no estás La gente pasa al aire Tú no estás Tú no, tú no, tú no estás La gente pasa al aire Tú no estás Para bailar, para gozar Para bailar, para vacilar Toda la noche, toda la noche Pazamayo, Pazamayo ¿Cuántos carros te ha pasado? Así lo mismo, paisanita ¿Cuántos chicos te ha besado? Sí, 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 sí Pazamayo, Pazamayo ¿Cuántos carros te han besado? Así lo mismo, paisanita ¿Y ustedes? ¿Cuántos cholos te han besado? Sí, 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 sí Eso, 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 eso ¡Ajá! ¿Cuántos, cuántos? Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Vale? Vamos a bailar Camila Pinares Vamos, Willy ¡VBuildo, 401k! ¡ requirementa Pinares! ¡Gracias, señores! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venga, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Riquillo, riquillo! ¡Ahora! ¡Cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Mujeres! ¡Como bailan! ¡Ese pasito, mujeres! ¡Y otra pasito, mujeres! ¡Ese pasito, mujeres! ¡E otra pasito, pasito! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pensando? ¿Estaré cantando? ¡Como! Por esa chorro sin vergüenza Que no vale nada ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pensando? ¿Estaré cantando? ¿Qué por esa chorro sin vergüenza? ¡Riquillo! ¿Qué no vale nada? ¡Baila, goza! ¡Gracias a los muchachos! ¡Los poderosos del Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Señor Uini! ¡Señor Rebeca! ¡Gracias, señores! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Bailando, gozando, cantando, tomando! ¡Salvacina! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Para familia! ¿Dónde está la familia Redondo? ¡Familas Pinares! ¡Familia Guamaní! ¡Ad Hey! ¡Otra monta así! ¡Otra monta así! ¡Uno van a así! ¡Otra monta así! ¡Otra monta así! ¡ oneon van a así! ¡ una esa mi amor! ¡Ay! ¡Tú, tu, 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 tu! ¡Vobs a bailar! ¡Uenta a gozar! ¡Ay! ¡Tú, tu, 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 tu! ¡Voti a bailar! ¡Voti a gozar! En la casa de mi suegra Todos los días atadito Pensarás que me voy a casa Con su hija flacuchenta En la casa de mi suegra Todos los días chuño el agua Pensarás que me voy a casa Con su hija flacuchenta Así Eso, eso, eso Muy más que muy más Gracias a Dios Lo mejor La calidad que pone Ahora Zapata y lo Ahora Zapata y lo Zapata y lo Zapata y lo Ahora Puedo ser perito Bueno, Arturito Gracias, gracias, señor Gracias a los muchachos Los poderosos de los barrios Gracias, Martín Gracias, Ronald Un, dos, un, dos, tres Baila, baila, baila Básalo, básalo Básalo Báilalo Si tu marido es celoso Si tu marido es celoso Vámonos Vámonos, vámonos conmigo Vamos bailando conmigo Si, 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 si Si tu marido es celoso Si tu marido es la mierda Vámonos, vámonos bailando ¡Vámonos! Vamos gozando conmigo Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si